es un tremendo truco de wonder 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 un hack pero que te sirva vamos a configuraciones entramos en configuraciones vamos hasta abajo donde dice administración general luego de administración general vamos a fecha y hora verdad luego que estemos ahí vamos al juego esperemos que cargue un momento bueno espero que te guste este vídeo dale like suscríbete y deja un comentario bueno en este caso lo que hacemos es esperar que abra y bueno aquí ya he utilizado un intento para mostrarte bien el truco luego de ahí lo que hacemos es irnos a la parte de atrás claro tienes que tener aquí deshabilitado fecha y hora automática vamos a definir la fecha vamos a 17 verdad y vamos a entrar otra vez al juego y de una vez el juego nos manda los cinco intentos le damos esperemos que pare la ruleta bueno aquí no nos dieron nada verdad bueno vamos a otra vez intentarlo para ver si nos dan unos diamantes vamos otra vez a fecha y le damos a 18 y continuamos así en este caso le damos otra vez y ya esperemos que se pare y bueno nos dieron 15 25 perdón bueno espero que te haya gustado este vídeo dale like suscríbete y comenta si te sirvió